Ah, bueno, vamos a enviar saludos para todos los buenos amigos que nos acompañan desde la hermosísima Habana, Cuba. Mucho cariño y respeto desde Torreón, Coahuila, México, para los hermanos de la Habana. Vámonos con esta, que dice más o menos, gracias por su apoyo, le dito arriba. Vámonos con esta, que dice más o menos. Vámonos con esta, que dice más o menos. Y nos vamos con esta, que dice más o menos. que mejora donde siga usted no puede llevar vamos de un conjunto y vamos a tratar de amarga y de pobrecitos un patrón no va a cobrar y el señor es donde se mantenga abro dos mis pesos y de sangre en carros y la reta y por fin la chumbo cayendo peor y seguimos el camino a Rupa Santa Marta y los fritos entreganbomando rojo y seguimos el camino a Rupa Santa Marta Y me va pensando que lo que me ocurre, y seguimos del camino rumbo a Santa Marta. Oye, no quito porque se quedó, y seguimos del camino rumbo a Santa Marta. Es que a la Nevada nunca nos pagó. Y... ¡Soy con! ¡Sáñenle que a Connie! ¡No se me quede! ¡No se me quede! Y así va en la espaleta. ¡De las divas! Comandado por las señores. ¡Eh! ¡Eh! Y desde el coche le digo buenas noches, señora no se sigue, usted las puede llevar. Somos un conjunto y vamos a Santa Marta, y de nuevo, porque ha sido más no nos va a cobrar. Y el señor le contestó un punto entre el cobre, vos no te contestaste carona, imagínate, y por milas uvas muriéndose. Y seguimos del camino rumbo a Santa Marta. Y yo soy contento y me va tan amando Y me va pensando que lo es mi amor Y me va pensando que lo es mi amor Oye mi maldito porque se nos Y me va pensando que lo es mi amor Cree que la empresa yo nunca nos pago Y me va pensando que lo es mi amor Hay que dar muchísimas gracias Al final de diciembre Con la siguiente reunión ya nos despedimos